¿Qué tal Parroquia? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos otra vez a Star Citizen 2.6 Ha pasado mucho tiempo desde el último vídeo de Star Citizen Tenemos por fin esta 2.6 aquí ya Han cambiado muchas cosas, sobre todo a nivel gráfico No os voy a entretener con cosas así en plan de bugs Y de cosas más técnicas del código que hayan podido arreglar Pero a nivel visual ya de primeras Vemos como ha cambiado bastante la cosa Han metido más iluminaciones, han metido un poquito más de filtros Las naves las han pulido un poquito más, ¿vale? A lo mejor el tema de bugs internos y demás, ¿vale? Aquí me podéis ver con armaduras porque han metido armaduras nuevas, ¿vale? Aquí podéis ver esta, ¿vale? Aquí seguimos con la Z, con el... a ver si soy capaz con la vista libre ¿Vale? Han metido dos cámaras más ¿Vale? Veis que está, está muy guapa esta armadura ¿Vale? Eh... Siento como podéis ver que todavía el error este de las miras de aquí Todavía sigue... todavía... ahí, ¿vale? Han añadido dos cámaras más, ¿vale? F4 una vez, que era la cámara externa Pero si damos otra vez tenemos como esta, digamos, pues para una vista... Otra... otro punto de vista, ¿vale? Vamos a ver, eh... las naves, ¿vale? Ahora, por ejemplo, los menús, eh... con los que interactuar ahora aparecen así, ¿vale? Aparecen así... Hay que estar, mmm... más o menos atento Porque, eh... la zona de habilitación del... del menú A veces, vamos, yo creo que es un poco corta, es un poquito pequeña, ¿vale? Vamos... vamos a meternos y vamos a ver que más cositas han cambiado, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el menú... en el menú de la nave, cuando nos metemos Vale, aparece, como veis, como una especie de círculo Alrededor de la nave Eso es por el modo de... de que está puesto el tren de aterrizaje Entonces, simplemente cuando nos elevemos Que digo, han cambiado los mandos un poquito con el espacio Esto sí sigue igual, ¿vale? Y pulsamos la N ¿Vale? Vemos que se quita Ya está quitado el modo, digamos, de aterrizaje Y vamos a... a movernos un poquito, ¿vale? Vale, hay algunas cosas que sí siguen igual Como, por ejemplo, es la vista libre, ¿no? La vista libre, eh... si pulsamos la Z Tenemos la vista libre Y tenemos, digamos, una manera un poco parecida, ¿no? A cómo se interactuaba con los otros menús Por ejemplo, si dejamos aquí la Z pulsada Se nos habilita el ratón ¿Vale? Y ya pinchando en el menú Pues ya podríamos, eh... Interactuar Lo que pasa que aquí... Bueno, pues... Está... Está... Todavía bugueado el tema de los grupos y demás Pero, eh... A ver si aquí, por ejemplo También la de los misiles O sea, hay cosas que están un poquito bugueadas, ¿vale? Eh... El combate también ha variado un poquito Ahora cuesta más... Cuesta más de pelar los pilatas ¿Vale? Vamos a... a por uno ¿Vale? Vamos a hacer una misión del ICC Pro Fijaos que también han cambiado los menús del... Del... de los viajes cuánticos Ahora están como... Más iluminados Se ven mejor El Quantum Fuel Que es lo que vemos arriba Eh... Ahora se gasta más deprisa Ahora se gasta mucho más deprisa Y es bastante... Caro luego de repostar O sea que... Vamos a ver que nos den el mensaje Bueno, ya nos han soltado las coordenadas Voy a explicaros lo del tema del... Del SCM y del Shift ¿Vale? Ahora el Shift, el Boost Eh... Tiene mucha importancia Ahora la manera para pasar a velocidad de crucero Es dejando el Shift pulsado ¿Vale? Vamos a dejarlo pulsado ¿Vale? Y vemos como va a coger la velocidad crucero Que en este caso de las ABRES 825 Si lo soltamos sin tocar absolutamente nada Lo mantiene Pero en el momento que movamos el ratón para cualquier cosa Lo perdemos Fijaos ¿Lo veis? Vuelve otra vez a velocidad SCM Bueno, pues vamos a ver el... El sistema de combate ¿Vale? Antes de entrar en el... En la baliza En la misión de la baliza Eh... Os comento que... Eh... Con la cámara externa Que no solo pasaba con el... Con el personaje de a pie También la tenéis... Eh... En la nave Por ejemplo Si pulsamos una vez Tenemos la vista exterior Aquí no se puede utilizar la vista libre Pero si pulsamos otra vez F4 Tenemos una segunda cámara Que si pulsamos Z para la vista libre Si podemos Eh... Pues ver la nave Pues eso Todo lo que es la vista libre ¿No? ¿Vale? Vamos dos veces F4 Para volver al asiento Z otra vez B y F ¿Vale? Y vamos a ver el sistema de combate Sistema de combate Eh... Sigue igual ¿Vale? Con R marcamos enemigos Y demás Eh... Con el botón central del ratón Marcamos misil Y dejándolo pulsado Soltamos el misil Pero eh... Han metido una pequeña novedad En este sentido Porque eh... Se puede ver el misil Digamos Eh... Una vez ¿Vale? Vamos a pulsar el SIF El SIF Perdón No lo vamos a soltar Aunque movamos el ratón No... Eh... Si... ¿Vale? No perdemos la velocidad ¿Vale? Ahora vemos aquí que los piratas Les han cambiado el nombre Ahora se llaman Nine Tails Eh... Y el nombre de la nave que lleven En este caso la Aurora ¿Vale? Aquí tenemos en total 4 ¿Vale? Bueno, pues... Lo que sí Cuidado con los giros Alta velocidad ¿Vale? Vamos a intentar marcar a este Con un misil Ahí... Vale, vamos a ver Vamos a ver Si se activa Vale, para que lo veamos Dejamos el... El... El botón central del ratón pulsado Aun cuando salga el misil Vale, bueno Pues en teoría Lo sigue ¿Vale? Así que vamos a acabar con... Vamos a acabar con él ¿Vale? Vamos a acercar No le hemos dado No le hemos dado Vale Vale Uno menos Vale, vamos a por más ¿Vale? Vamos a ver Si podemos hacer Lo de los misiles Vamos a acercarnos más Vamos a acercarnos un poquito más Vale Vale, ya podemos Vamos a ver Lo dejamos pulsado Sin soltar el... El botón del... Central del ratón Y vemos como... Bueno Aquí pues se buguea Por lo que veis ¿Vale? Vamos a soltarlo Vale Uf Que nos dan Que nos dan Que nos dan Vale Ahora son más duros Los piratas Ahora hay que... Ahora hay que... Vale Vemos que... Hay que... Hay que estar muy, muy, muy atento Vale Vamos a ver Si ese misil Le diera Vale Si le ha dado Vamos a soltar otra bengala Vale, vale Pues hay bastante gente Vamos Utilizamos el shift Todo lo que podamos Para poder corregir La trayectoria Vale Vamos a ver si podemos A ver si nos sale aquí Lo soltamos Vale Y vemos como va Vale Igual hay que... Vale Vamos a soltarlo Vale pues Vamos a lanzarse Lo normal No le hemos dado Por poco Vale Vamos a ver Vamos a ver No se va a escapar No se va a escapar Es duro eh Son duros Vale ya está Vale bueno Un poco para que veáis El... El combate un poquito Como ha cambiado Vale Vamos a volver a... A porto A ver Y bueno pues Para que veáis un poco Como ha cambiado Un poco las novedades Sobre todo como podéis ver A nivel gráfico Han metido muchas Novedades Y el sistema de vuelo Ha cambiado un poco También vale Hay que repasarse Las teclas Porque Las han cambiado Vale Vamos ahora a ver El sistema de De aterrizado Vamos a acercarnos Y me parece Que voy al revés Eso es Subimos con el espacio Un poquito Vale Cuando estemos cerca Más en las plataformas Pulsamos N Se pone en velocidad Normal Nos paramos Bueno Esperad Vale Dejamos pulsada Ahora la N Y en cuanto veamos Que se ha Puesto la nave Automáticamente Ya la podemos soltar Vale Hay que dejarla pulsada Como uno o dos segundos De acuerdo La segunda cámara Vale Y aquí la tenéis Vale Salimos Dejamos F pulsado En eso es igual Que la Que la otra Y Bueno Pues De momento Este vídeo Para que veáis un poquito La 2.6 Y demás Vale Aquí también podemos Cambiar las armas Y demás Eso como Como antes Vale Si han metido alguna Que otra cosita más En temas Pues eso De armaduras Las naves nuevas Que han metido Que han metido 4 nuevas A ver si las Podemos hacer algún review Y bueno Pues nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Vamos a decir Eh Chao Es Chao Chao Un